Ian Ice, resumen en segundos. En la primaria Blue North Home, llega un niño llamado Ian, que para mala suerte de él, ese mismo día, en la tarde, presencería como todos sus compañeros y profesores, se transformarían en zombie. ¿Tu objetivo? Salir de esa escuela sin morir en el intento, junto a tu fiel compañero, North. En tu travesía, te ayudará el director, que te dirá dónde ir para poder salir. Al final y para sorpresa de Ian, el director fue quien causó todo esto. Quería venganza por despedirlo. Esto debido a sus métodos de enseñanza, que incluso hacía que los niños se suicidan. ¡Ladra! ¡En fin!